En esta situación de bronca, en un poder reconocer la cérdida, el poder estar con otros padres en similar situaciones, con los padres de dolor, esto ayuda muchísimo. Pero yo estoy viendo el pedido de justicia, pero yo no sé, esto no tiene compensación alguna, ni la justicia. No, no, en el penal de dolores van a tener pin, pop. Realmente es tremendo. Son muy graves las amenazas del penal, polémica por los jóvenes asesinados. Hay cuatro testigos que dijeron que te vamos a reventar. La madre de Máximo Thompson renunció a su cargo. Se hicieron reconocimientos fotográficos de los detenidos. A Thompson los reconocieron todos. A Comelli los reconoce un testigo. A Benicelli los reconocen dos testigos. Trasladarán a los Rockers al penal de Dolores. A siete días del crimen de Fernando Baez. Los presos del penal esperan a los imputados. Cinco convulsionados en el teba de la temporada. La madre de Máximo Thompson renunció a su cargo. Pibes violentos. Pibes violentos. Otra pelea brutal. No aprendan. Lebrick en francés quiere decir ladrillo. El preludio. El preludio de lo que pasó con Fernando. Fue diez días antes de la muerte de Fernando Baez. ¿Cuál era la capacidad imponible para que entren las personas? Ya estaba, digamos, una patada salvaje. Misma situación. Pibes violentos. Si te lo permitido y dejándote dar ante algo. El intendente no quiere hablar con nadie. Puso la cara a saber con quién. Pibes violentos. Contra por la justa. A buscarle la puerta. Exactamente. Fueron a golpear la puerta y a clausurarlo. Ahí ya están golpeando. Con una ley, una ordenanza que ya estaba de hace un montón. Y hicieron cumplir. Me parece... Porque te puede pasar lo que pasó. Por supuesto, te puede pasar. Pero después de tener las actitudes que vos tenés... Si vos te escondés como la metruz. Fue diez días antes. Cuando tenés un pibe puesto. Y una ciudad que es hermosa. ¿Ves? A veces eres hermosa, loco. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Bueno, pero el deporte no tiene nada que ver con los... Con los... Con la violencia, ¿no? Y lo terminaron mamando. Hay tres. Hay tres. Hay tres. Pero como son pibes de poderla, que es un leíza de Santiago del Estero, y el que mataron a un pibito de familia humilde, les importa un pito. Pero esto pasa. Y que... Pero que leo... En el barrio en aquí. Hasta que no cambien. Hay que decirnos. Porque yo no hago para que cambien. Para que no haya más muertos. Pueden cambiar. Pero tienen que empezar por las cabezas. Tienen que empezar por las cabezas. Dame una mensajera. Si, para mí no tienen perdón. Precisa saber si cada uno solo son tan machos. Para mí tienen que darle perpetua. Y los padres de esas basuras ni siquiera le pidieron perdón a los padres de Fernando. Bien. Dame una mensajera. El machismo y el odio de la clase que hace que se tienen un joven de origen trabajador, humilde, y lo aprenden en el círculo familiar y empeoran. Porque se creen superiores por ser rabies. Bien. Fíjate vos, fíjate. Thompson es con P. Es un apellido dinamarqués, es nórdico. Y bueno, él se cree superior a todo. Por eso le pegó al chico este, Fernando. Porque le dijo, vamos a cagar a piña este negro de mierda. ¿Por qué? Porque a toda persona que él veía que tenía cara de pobre, lo golpeaba. Y arengaba así con amenazas y a los mismos compañeros de rugby, ¿no? Le salta a los que no son los más gobernantes. Le salta esto. Y bueno, pobre Fernando quedó ahí tirado, ¿eh? Son conocidas a alguien. Por hacer lo mismo. Por casualidad no hay más muertos. No hay más muertos por casualidad, chicos. Bueno, no hay...